El hecho de que vengan más turistas, ¿quiere decir que dejan más dinero? Hasta junio España ha recibido 37 millones de turistas, casi un 2% más interanual, 600.000 turistas más que un año antes. Hasta mayo, datos del Banco de España, ingresamos por turismo 20.100 millones de euros, un 5% más. También aumentó, aunque menos, nuestro gasto en el extranjero, así que el saldo por turismo ha subido hasta los 13.400 millones de euros en los cinco primeros meses del año. El gobierno prevé que este verano el gasto de los turistas extranjeros siga creciendo, aumente un 4% respecto al pasado. Y el turismo que se dispara es el de cruceros. ¿De cuánto estamos hablando? Del 23%. En el primer semestre desembarcaron en nuestros puertos casi 4 millones y medio de cruceristas. A este ritmo llegaríamos a los 11 millones en el año, pero los expertos creen que el incremento va a frenarse en este segundo semestre. ¿Y los precios de las habitaciones de hotel? Los hoteles no han subido mucho en el último año, un 1,7% interanual en junio, que es menos que el IPC. Pero cuestan ya de media bastante más que antes de la crisis. En junio era un 16% más que 10 años antes, aunque con muchas diferencias regionales. En Baleares, por ejemplo, han subido un 44%, en Canarias un 27%. Resiguen la Comunidad Valenciana, País Vasco, Cataluña, Andalucía, pero en las comunidades menos turísticas los precios todavía están por debajo de los de 2008. ¿Y las buenas cifras del turismo de las que estamos hablando repercuten en una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores o no repercuten, como denuncian los sindicatos? El gobierno anunció una campaña para perseguir la explotación y también el fraude en el sector turístico. ¿Sabemos con datos si ha servido para algo? No hay datos, acaba de empezar la campaña, pero los sindicatos la valoran positivamente. Dicen que una campaña similar en Baleares, de donde viene la secretaria de Estado de Turismo, ha dado resultados. Allí se dan las mejores condiciones laborales del sector. Destaca José María Martínez, de Comisiones Obreras, pero este dice que de momento en general lo que tenemos es más de lo mismo. Se impone la vida real, mucha presión porque hay mucho trabajo y eso se traduce en fraude, en las horas extraordinarias que no se pagan, en los turnos que se prolongan, en los contratos a tiempo parcial que se prolonga la actividad y en las cargas de trabajo, fundamentalmente. Ya sabemos que el gobierno está enviando cartas a las empresas donde sospecha que hay indicios de fraude laboral. César Galeano, de UGT. El empresario cumplidor, que realmente son la mayoría, no tiene nada que tener. Ahora bien, el empresario que no cumple con la normativa, que no respeta los derechos de los trabajadores y que además no está respetando los ciudadanos cuando se producen casos de infracotización o casos de falsos autónomos, verdaderamente no le hará ninguna gracia. Y las empresas que dicen. Desde Exceltur, José Luis Toleda aboga por las buenas condiciones laborales. En Exceltur estamos a favor de las mejores condiciones posibles para el empleo como uno de los atributos especiales para evolucionar en esos nuevos modelos turísticos para que España siga siendo sostenible en clave turística.